bienvenidos a buñol que desde pequeño siempre he querido hacer porque algún día de niño lo vi por televisión adiós para que no sepa armar una cicla sencillo papi y después de tanto andar, de tanto voltear, de tanto querer llegar aquí está nuestro destino, la entrada a nuestra parada porque el reto que quise hacer es llegar a Valencia y aprovechar y pasar por la tomatina a buñol así que me iré a ver la tomatina algo que siempre he querido hacer estoy muy feliz porque ayer la sufrí ayer creí que no iba a llegar así que aquí estamos en buñol hijo de... bienvenidos a buñol bueno este es un vlog y más que un vlog es un sueño que desde pequeño siempre he querido hacer porque algún día de niño lo vi por televisión y era ver a gente tirándose tomando a lo loco uno siempre fantasea de niño con ir a esos sitios o ser el personaje de esa serie de esos muñequitos de Cartoon Network de lo que sea yo soñaba con venir a buñol y tirar tomate es el inicio de este vlog después de haber venido desde Madrid en cicla de haber pasado ayuda en carro estuve en una ayuda de nueve horas de cicla a ver cómo es este festival desde cero les voy a contar todo igual mis expectativas son muy grandes pero nada les voy a ser muy sincero cuando termine a ver si si es o no es como me imaginaba esto hola buenas si tienes vale me regalas uno ¿sabes a que horas comienza la temática? a 11 a 11 a que hora es? a donde quita a donde quita bueno y la GE nos sigue acompañando ya dejé la cicla aparcada guardadita con candadito falta guardar esta maleta grande voy a preguntarle a la gente como es la movida porque esto es nuevo para mi y veo mucha gente de blanco no se si la tradición es venir de blanco esta es la fila para dejar las maletas y esta lleno a como? how many? how many? 6 6 vale 5 5 5 si vale me han dado una bebida y... maellita se hace aparte no sabía me acaban de explicar se hace aparte de esto aparte de esto luego se combina y termina la paella recomendaciones primero no entrar en pánico porque te puedes encontrar mucha gente claro gente impresionada claro y luego cuando cojas el tomate romperlo claro para no tirarlo entero si no hace daño claro hay que romperlo y no lo tirarlo ok ¿cuanto tiempo lleva? menos de 60 o 70 años ah vale yo creí que era más reciente no no porque no hace por un año toca caminar un kilómetro me han dicho la cantidad de extranjeros es... es loca demasiada nada según conté son más o menos de 8 a 10 camiones ¿qué recomendaciones me das para la tomatina? que tengo que tener en cuenta dejarte llevar dejarte llevar disfrutar ser buenas personas simpático y procurar tirar toda la cantidad de tomate máximo que puedas lleva ya más de 50 años yo llevo viniendo 20 años o sea que... ¿y cuál es la señal? para comenzar a tirar tomates tiran el cohete pasa un camión tiran un cohete y a la media hora empiezan a entrar camiones y los camiones ya coges el tomate y empiezan a tirar bueno aquí este local este año no hay tomate hay pimientos y aquí cada persona de su casa pone los respectivos plásticos y aquí cada persona para que no se le ensucie para que no se le ensucie para que no se le ensucie ooooooh agüita comen las verbenas pero ponen Jamón Y el que suba Se gana un jamón Justo aquí es el punto Donde van a comenzar a tirar los tomates ¡Presenta a mi tío! ¡Presenta a mi tío! ¡Presenta a mi tío! Había guardado el celular Porque echan agua por todos lados Ahí ya vienen los tomates Ahí ya vienen los tomates ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Se los pego? ¿Se los pego o no se los pego? ¡Toma! ¡Casi, casi! ¡Me va a comer! Se autizó el nombre de... Tomate Siempre como quedan las calles Así es como queda Después de todo ¿Y el jabón sigue ahí? Todavía nadie lo ha bajado Literal De las mejores cosas Que he vivido Un desagüe ¿En cuánto tiempo se hace todo? Hasta las 7 de la tarde veremos Hasta las 7 Bueno, ya va quedando bien arregladito Yo los mandé a todos Barred y trapead Las calles Del Edén Ahí viene Nikola Tesla Fue un niño Fue un niño pequeño Siendo feliz Comienzan echando agua Agua, 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 agua Y después suena un petardo Apenas suena Comienzan A pasar los camiones Dicen que la piel queda Como despoleada Mejor que ir a un spa La piel por automático Yo creo que ahorita me baño De hecho La señora me bañaba en dos días Y llegué Fue directo Estaban echando agua Por máscara De hecho lo que tenga Me atienden en inglés Y ella habla Es española Y yo hablo español No entiendo Esta es la comida Chicken Paella And I don't know What is this Y vuelvo y les repito Valió cada centavo Cada euro Valió la pena Cada tomate Que le tiré a alguien Valió la pena Cada Tomate Que me pegó a mí En la cara Valió la pena Es algo demasiado Chima Divertido Esa cara Que tengo de dormida Y así arrancamos Hacia Valencia Son dos horas Once minutos Así que nada A Valencia Me despido una vez más De Buñol Buñol lindo Me sacó muchas sonrisas hoy Nada Solo espero Como ya les había dicho Espero que en su checklist De cosas por hacer en la vida Tienen que venir a este festival A la Tomatina Si saben algún De algún otro festival Del mundo Chimba Al que uno pueda ir Por favor déjenlo en los comentarios Y nada Gracias Buñol Gracias por Por todo lo que me diste hoy Adiós muchachos Gracias